Con el objetivo de promover la educación financiera entre la población infantil, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros lanzó la convocatoria para que menores de 6 a 12 años de edad participen en el concurso de dibujo y pintura Trazos Financieros. Sharon Albornoz, titular de la Unidad de Atención de la Conducef en Veracruz, detalló que en esta octava edición las y los participantes deberán presentar un dibujo con el tema para mí que es la salud financiera. El concurso se llama Trazos Financieros y es un concurso que va dirigido a niños de 6 a 12 años. Se divide en dos grupos, uno de 6 a 9 y de 10 a 12 años para que compitan como que con la misma edad. El concurso es abierto, no tiene ningún costo y el objetivo es que los niños respondan a una pregunta que es ¿qué es salud financiera para el niño? Ahí va a ser interesante ver cómo su imaginación le permite plasmar en un dibujo ese significado. La Conducef premiará los tres primeros lugares de cada categoría, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México. Y en caso de que algún ganador provenga del interior de la República, la Conducef sufragará los gastos de transporte y hospedaje. Premios, ¿qué es lo más llamativo? El primer lugar en ambas categorías son 20 mil pesos en una cuenta de ahorro para el niño, una tablet y material de educación financiera. El segundo lugar son 15 mil pesos, igual para el niño, y el tercer lugar son 10 mil pesos. Entonces ahí tienen un incentivo para que los papás también ayuden a que el niño pueda plasmar este dibujo y que participe. Las y los interesados tienen hasta el 15 de marzo para registrarse a través de la página www.conducef.gov.mx Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias